Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poderlo saludar. Mi nombre es Eddie Sánchez y en este video tutorial te voy a hablar de la parte más importante del trading, que es el tema de gestión de riesgo. Así que quiero que le prestes mucha atención. Lo que te voy a mencionar en este video no es recomendado por mí, sino es recomendado por Market Trader Institute, la universidad que nos provee el servicio de Pigraver, que tiene más de 27 años de experiencia. Entonces, mi deber es mostrarte cuál es la gestión de riesgo o cuáles son las gestiones de riesgo que tú puedes manejar y que tú puedas tomar una decisión para que entiendas cómo funciona esto del trading. La clave siempre va a ser tener una buena gestión de riesgo. Y en este video te voy a explicar cuál es la gestión de riesgo que tenemos. Tenemos tres tipos de gestión de riesgo. Tú decides cuál tomar, pero quiero que te quede bien claro para que sepas cómo invertir y cómo hacerlo de manera segura. Así que vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Entonces, la clave del trading es la gestión de riesgo. Y la gestión de riesgo que recomienda ByDesign tiene tres tipos de gestiones. Y la gestión de riesgo es lo más importante. Esta gestión de riesgo te permite a ti realmente generar muy buenos ingresos si lo haces de la manera correcta. Entonces, la gestión de riesgo es la clave. Esta gestión de riesgo es recomendada por NTI, Market Trader Institute, que es una universidad de trading de los Estados Unidos, que tiene más de 27 años de experiencia. Y si tiene 27 años, tú crees que sabe o no sabe. Exacto, saben mucho. Entonces, solo se trata de hacer caso a lo que ellos recomiendan. Y ellos recomiendan tres tipos de gestiones. La primera gestión de riesgo que ellos recomiendan es una gestión de riesgo arriesgada. Una gestión de riesgo arriesgada. Y esta gestión de riesgo arriesgada te dice que por cada mil dólares que tú coloques, cabe recalcar que el pick grabber necesitas al menos mil dólares. Si no tienes ese capital, es preferible que no lo empieces a utilizar. Mil dólares como mínimo. Y estos mil dólares te dice que vas a poder trabajar al 0.01 de lotaje los cinco pares de divisas. Y dice que con esta gestión de riesgo, tú puedes generar entre un 12% hasta un 25% mensual de este capital. Ok, me imagino que dices, oh, qué interesante. Me agrada poderme generar del 12 al 25. Pero también, como al ser arriesgada, te dice, ok, si vas a trabajar con esta gestión de riesgo que es arriesgada, vas a necesitar como mínimo tener un capital adicional de 2 mil dólares. Edi, ¿por qué 2 mil dólares? Adicionales a los mil vas a tener que tener 2 mil dólares más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona el trading? Quiero que entiendas esta parte. Mira, el trading se trata de revisar lo que pasó anteriormente, es decir, en el pasado, y predecir lo que puede pasar en el futuro de acuerdo a los análisis de estos expertos. Pero los expertos no son magos. Entonces, ¿qué hacen? Predecir en relación a varios indicadores. Y muchas veces estas predicciones se pueden ir en tendencia. ¿A qué me refiero en tendencia? Que en vez de irse, si colocaste una orden en compra, no se fue en compra, sino se fue en venta. Y es por eso que necesitas tener este capital adicional. Y es por eso que tú necesitas tener este capital adicional, que son 2 mil dólares. Porque si el mercado se va en tendencia, vas a necesitar los colocarlos de manera inmediata. Escúchame bien, de manera inmediata. Entonces, no necesitas tener este dinero en tu cuenta de banco, sino en tu cuenta ya de broker. Si vas a trabajar con esta gestión de riesgo, necesitas tener ya listo el capital en tu broker para que lo puedas colocar de manera inmediata. ¿Ok? Entonces, esa es la primera gestión, la gestión de riesgo arriesgada. Esa es la primera. Y si te llamó el interés, el tema de cuánto puedes llegar a general, tienes que contemplar muy bien cuánto necesitas tener adicional. Segundo tipo de gestión. El segundo tipo de gestión que recomienda la academia ya es la gestión de riesgo moderada. Entonces, tienes una gestión de riesgo moderada. Y esta gestión de riesgo moderada te dice que por cada 3,000 dólares, escúchame bien, por cada 3,000 dólares, tú vas a poder trabajar el 0.01, los cinco pares de divisas. Y te dice que los márgenes de ganancia van a estar entre un 5% hasta un 12%. Eso es lo que puedes llegar a generar con esta gestión de riesgo moderada. Y te dice que vas a tener que tener un capital adicional, ya no de 2,000 dólares, sino de 1,000 dólares. Entonces, esto es lo que recomienda la academia. Vas a necesitar tener un capital adicional también de 1,000 dólares. El margen de ganancia o el margen que tú puedas estar generando mes a mes es más reducido. Pero el capital que vas a necesitar también es menor. Entonces, de esto se trata la gestión de riesgo moderada. Recuérdalo, por cada 3,000 dólares, trabajar al 0.01 los cinco pares de divisas y puedes generar entre un 5% a un 12%. Y la última gestión de riesgo que recomiendan es la gestión de riesgo ya conservadora, que es la tercera. Esta gestión de riesgo conservadora lo que te dice es que vas a necesitar, escúchame bien, que vas a necesitar al menos 5,000 dólares y vas a trabajar al 0.01. Y esta gestión de riesgo, obviamente con los cinco pares de divisas, te dice que puedes llegar a generar hasta un 5%. Hasta un 5%. Y aquí ya no necesitas un capital adicional. No necesitas un capital adicional. Ok, entonces, esas son las tres gestiones de riesgo que tenemos. La conservadora te dice que necesitas al mínimo 5,000 dólares y trabajar al 0.01 los cinco pares de divisas. Hasta un 5% le puedes generar mensualmente. Y mucha gente dice, ok, yo quiero hacer buen dinero y se quieren ubicar en esta gestión de riesgo que es arriesgada. Dice, me voy a ganar del 12 al 25. Pero tienes que recordar que necesitas tener un capital adicional. Yo sé que esto te puede llamar mucho la atención. Ganarte un 12 a un 25%, pero recuerda el capital. Recuerda el capital adicional que necesitas tener. La conservadora, también necesitas tener un capital adicional. Y lo último es la conservadora, donde ya no necesitas tener un capital adicional. Un capital adicional. Entonces, quiero que entiendas algo dentro de la gestión de riesgo. Dentro de la gestión de riesgo, la clave es que tú sepas manejar tu capital de manera correcta y que te bases en los lineamientos que te va a mostrar by design a través del pit grabber. Si te dicen abrir una orden, ábrela. Si te dicen cerrar, ciérrala. No juzgues o no digas, no sé si esto vaya a funcionar o no sé si la debo cerrar. Solo haz caso. Pick Grabber, la academia de Market Trader Institute, tiene 27 años de experiencia y hemos obtenido unos resultados increíbles en el tiempo que llevamos utilizándolo. El sistema funciona. Pero también quiero que entiendas que hay algunas personas que no le han sacado provecho. Edi, ¿por qué no le han sacado provecho si el sistema es muy bueno? Por una sola razón. Comienzan a inventarse cosas que realmente no recomienda la academia. Entonces, si quieres que te vaya bien, solo hazlo de la manera correcta. Solo hazlo de la manera correcta. Y aquí te quiero dar algunos tips dentro de esta gestión de riesgo para que a ti te vaya bien. Entonces, quiero que le prestes mucha atención. Ya tienes las tres gestiones de riesgo. Ya sabes en cuál ubicarte. En este momento, quiero brindarte algunos tips que te van a servir para que tú te vuelvas rentable y sustentable con el Pick Grabber. Quiero que entiendas algo. La clave de este negocio y de todos los servicios, incluido el servicio de Pick Grabber, se basa en la educación. En la educación para que te vaya bien. Mira, quiero que entiendas algo. El sistema de Pick Grabber, de copiar y pegar, es muy sencillo. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué educación si solo tengo que copiar y pegar? Quiero que entiendas algo. El 90% del trading es mentalidad y el 10% es la técnica. Entonces, ya tienes la técnica. Me imagino que si estás en este video, es porque ya aprendiste a copiar y pegar. Y en este momento, debes adquirir el tema de la mentalidad. ¿Cómo lo consigues? A través de la educación. Entonces, el primer punto dentro de los tips que te quiero dar es la educación. Si te gusta el servicio de trading, pues edúcate. Edúcate mucho. Tenemos una de las mejores academias y también vas a tener clases impartidas por nosotros. Entonces, mi consejo es que tú te puedas conectar a educarte. Edúcate todos los días. Si te gustó el sistema de trading, pues solo se trata de educación. Ok, entonces, el primer punto se trata de educación. Que tú puedas entender que esto es un sistema de educación y que si no te educas, vas a cometer errores y puedes poner en riesgo tu dinero. Entonces, primer punto, educación. Segundo punto. Este es un punto muy importante. Cuida mucho a quien escuchas. ¿A quién escuchas? Te voy a ser sincero. Dentro del servicio de trading que nosotros tenemos, es muy bueno. Y te aseguro que van a aparecer personas que te van a decir, oye, yo estoy ganándome con mil dólares, me estoy ganando 500 dólares. Yo me estoy ganando con mil dólares, me estoy ganando 400 o 500 o 600 dólares. Y déjame decirte algo. Esas personas que te van a decir ese tipo de cosas, solo están jugando con su dinero. Y el mercado, a veces, cuando se lanzan cierto tipo de órdenes, va en sentido correcto. Y es por eso que aumentan el otaje y comienzan a hacer cosas que no deben. Y como el mercado fue en el sentido correcto, van a ganar mucho dinero. Pero quiero decirte algo. Esas personas son apostadoras. Y te aseguro que no van a durar ni uno ni dos meses. Y van a volver a perder todo lo que ganaron. Y aparte de eso, van a perder también su capital. Entonces, cuida mucho a quien escuchas. Tú tienes acá una academia que tiene 27 años de experiencia. 27 años de experiencia. Y ellos te recomiendan lo que realmente funciona. Si mañana te aparece alguien y te dice, mira, yo con mil dólares me gané 500. Solo dile, ok, cuéntame qué te pasó después de uno o dos meses. Te aseguro que no va a contarte nada porque habrá perdido todo su dinero y también todo su capital. Esto no es una carrera de velocidad. Y tampoco te vas a hacer rico de la noche a la mañana con trading. Tienes que entender que esto es un proceso. Esto es un proceso y tienes que entender lo que debes seguirlo de los expertos. No de personas que recién empiezan. Hay personas que van a empezar, que no se van a educar. Y que van a comenzar a inventarse cosas que no funcionan. Y solo te quiero dar esta recomendación. Mira, si eso funcionara, todo mundo sería rico en trading. Si el jugar con tu capital funcionara, todo el mundo sería rico en trading. Esto es no una carrera de velocidad. Esto es un proceso que tú tienes que seguir para ganar dinero. Mucha gente se desespera y dice, es que yo quiero ganarme tan bien como él. Pero ellos lo van a perder todo mañana y también van a perder su capital. ¿Qué es preferible? Que tú te ganes 500 dólares en un mes y que los pierdas al siguiente mes y que también pierdas, también se pierdan los mil dólares. O que tú lleves un proceso correcto y que vayas mes a mes generando ingresos. Entonces, tienes las dos opciones. Cuida mucho a quien escuches porque lastimosamente aquí van a aparecer personas que no llevan ni uno, dos o tres años haciendo trading y dicen, yo ya sé trading y yo he ganado mucha plata. Vuelvo al principio, tienes una de las mejores academias. 27 años de experiencia, 27 años de experiencia. Si hubiera un método de ganar dinero más rápido, ellos ya lo hubieran inventado o ellos ya lo tuvieran porque tienen muchos años de experiencia. Entonces, cuida mucho a quien le haces caso. Y para que eso, para que alguien no te llegue con ese tipo de cosas, debes estar pegado en el paso uno, el tema de la educación. Si no te educas, tarde o temprano vas a perder el dinero. Si no te educas, tarde o temprano te va a llevar la codicia y vas a perder tu dinero. Y recuerda la gestión de riesgo. Recuerda la gestión de riesgo. Y el tercer punto que te quiero brindar en esta parte es que tú tengas en cuenta que esto va a ser un proceso, un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje para que a ti te vaya bien. By Design ya funciona. Pit Graver funciona. ¿De qué se trata? De que tú seas la persona correcta para utilizar el sistema. Y recuerda, mucha gente quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Y tienes que entender que esto va a ser un proceso, un proceso. Y dentro de este proceso debes entender que si quieres ganar más, esto solo pasa si colocas más dinero. Es la única manera. Es la única manera de que puedas ganar más. Y lo segundo que quiero que entiendas es que muchas veces la gente dice, ok, pero es que yo quiero ganar como él. Pero quiero que entiendas este concepto que cuando yo lo escuché dije, tienen toda la razón. Y este concepto es, mira, ¿qué pasa si colocas una póliza en un banco? Este banco te ofrece como máximo el 7% al año de tu capital. Imaginemos esto. Imaginemos que colocas $1,000. Y que estos $1,000 en un año se transformaron en $70 de ganancia. En el mejor de los casos, al final del año, tú vas a tener $1,070. $1,070. Cuando la gente pone dinero en una póliza y se gana $70, no dice, ah, es que me parece muy poco. ¿Por qué? Porque esa es la regla del banco. Y quiero que entiendas que el trading también tiene sus reglas. Y la regla es que tienes que tener una buena gestión de riesgo. Porque mira esto. ¿Qué pasa si trabajas con la gestión de riesgo conservadora? La gestión de riesgo conservadora dice que al mínimo te puedes ganar un 5% de rentabilidad mensual. Es decir, que al año te puedes estar ganando un 60% de rentabilidad a tu capital. Yo cuando entendí esta parte dije, ok, voy a ir lento, pero voy a ir seguro. Y de esta manera, mes a mes, mi cuenta sigue creciendo. Y la tercera recomendación dentro de esto. Mi tercera recomendación es que si ganas, retira tu dinero. Retira tu dinero. La clave del trading es ganar y retirar, ganar y retirar, ganar y retirar. Entonces, no solo se necesita o no solo necesito que veas en tu cuenta de MetaTrader 4 que tu cuenta vaya aumentando, sino que realmente hagas efectivo ese dinero y que lo puedas utilizar. Y que lo puedas utilizar para cualquier cosa. Para una deuda, para comprarte ropa o para lo que necesites. El sistema ya funciona. Solo se trata de que lo manejes de la manera correcta. Entonces, ¿qué tienes? Mira, tienes tres gestiones de riesgo. Pero, estas tres gestiones de riesgo te permiten tomar una opción de cuánto quieres ganar mes a mes. Pero contempla todo lo que te acabé de decir. Contempla cuánto vas a necesitar si tienes una gestión de riesgo arriesgada. Cuánto vas a necesitar si tienes una gestión de riesgo moderada. Y cuánto vas a necesitar si tienes una conservadora. En la final, no necesitas tener un capital adicional. Y recuerda cuáles son los tips para que te vaya bien. Los tips son que te eduques. Edúcate, edúcate, edúcate. Si te gusta el trading, tienes una de las mejores academias y edúcate. Escucha mucho. Escucha mucho a las personas que realmente tienen el resultado. No escuches a cualquier persona. Porque, como te decía, van a aparecer genios que dicen yo me gané con mil dólares, me gané 500 dólares. Y tal vez te llame demasiado la atención y digas yo también me quiero ganar 500 dólares. Pero, como te dije, eso no es sustentable a largo plazo. Tarde o temprano van a perder lo que ganaron y también van a perder su capital. Y lo último, entiende que es un proceso. Afuera la gente está dispuesta a colocar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares en una póliza y recibir un 7% al año. Acá, tú puedes trabajar con tu propio dinero, no entregárselo a nadie y estarte ganando un 5, un 10, un 20% mensual. Pero de la manera correcta. Y entiende algo, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana con trading. Va a ser un proceso de educación, constancia, disciplina para que en esto te vaya bien. Como todo en la vida. Entonces, solo aplica lo que te acabé de mencionar, la gestión de riesgo, el tema de los tips que te acabo de mencionar y te aseguro que vas a ser rentable con el servicio. El sistema ya funciona. Hay mucha gente que ha ganado dinero, pero también han habido genios que aparecieron y que hicieron inventarse cosas y que hoy en día ya no están. Cuida mucho a las personas que escuchas y te aseguro que te va a ir bien. Espero que te haya servido este video tutorial. Si ya lo revisaste, si lo entendiste, por favor, coloca dinero real y comienza a operar de la manera correcta. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengas un excelente y bendecido día. Chau, chau.